Sentir tu cuerpo, quiero tenerte, calma con placerte y que me pidas más Sentir tu cuerpo, quiero tenerte, calma con placerte y que me pidas más Yo no sabo que tu cuerpo a mi me excita, si tu me toques yo te toco y me gritas Primero la noche la pasaré bailando, después contigo en la cama guayando Yo no sabo que tu cuerpo a mi me excita, si tu me toques yo te toco y me gritas Primero la noche la pasaré bailando, después contigo en la cama guayando Bailándote, yaqueándote toda la noche mujer, bailando no quieras parar Bailándote, yaqueándote toda la noche mujer, bailando no quieras parar Yo no sabo que tu cuerpo a mi me excita, si tu me toques yo te toco y me gritas Primero la noche la pasaré bailando, después contigo en la cama guayando Yo no sabo que tu cuerpo a mi me excita, si tu me toques yo te toco y me gritas Primero la noche la pasaré bailando, después contigo en la cama guayando Sentir tu cuerpo, quiero tenerte, calma con placerte y que me pidas más Si tu me toques yo te toques yo te toques yo te Yo no sabo que tu cuerpo es tu Gracias.